Niente, niente. No funciona. Esto... No funciona. Nada pasa, niente, no va. Cuando una cosa no funciona, no funciona. Oh... Esto funciona. Pfff... Mettila a parte. A ver si está a qualcuno. Señorina... ¿Gradisce la mia compagnia? ¿Por qué no? ¡Compañía, avanti! Buongiorno, señora. Buongiorno. Si, es todo tu, esto? Sí, sí, es todo mío. ¿Te gusta? Sí. ¿Sei tu la padrona? Sí, sí, soy yo, sí. ¿Te gusta la frutta cotta? ¿La frutta cotta? Sí, me gusta. Y ahora ves que tu frutta está brúciendo? El frutte... ¡Ah! 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 Salve. Buongiorno. Buongiorno. ¿Vuelo decir a mí? Eh sí. Eh... Ho bisogno de un paio de ojos. Ah. Eh... ¿Vuole las lentes de solas? Eh... 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 Ah, don... Viene la suocere venuta. Ti chiamo io, dai. Ciao. Ciao, ciao. Eh... Eh... Ciao, Alvise. Eh... Posso stare una settimana qua? Sì. Eh... 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 Ciao. Eh... 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 Come non aveva aperto la po'. I macchiamino un picco a questo figlio, da mammo scuro. Sabe che che da figlio a me che... Eh... Eh... Soltanto guardarli un picco squaglio, parare... Sì... Jack. Sì. Guardami le spalle. Non hai niente, vai. Grazie, arrivederci. Salve. Salve. ¿Dottora, algo contra la tosse? No. No he tenido nada contra la tosse. Si debe tosse, puede que tosse. Contra la influenza, sí. Pero contra la tosse, no. Señorita, la tach es un dentifricio? ¡Shi, chiqui! ¡Qué gridi! ¡Qué gridi! ¡Volvo a ser perlata! ¡Qué es un dentifricio! ¡Com' es? ¡Es un collirio! ¡Pensi! ¡Gridi!